Astrid, buenas tardes, gusto saludarte. Muy bien, ya tenemos por lo menos el 50% de los asignados, María de los Ángeles, buenas tardes, Marcos, Daniel, buenas tardes, bienvenidos a otro viernes, y el cuerpo ya lo sabe, así es de que, qué rico, qué sabroso, que ya no están recibiendo laboratorios, eso es estimulante, ¿verdad? Así que vamos a continuar, Marcos, Daniel, buenas tardes, Onelia, Mahalí, Josué Bravo, hola, hola, con H, Josué, hola es de, así como lo escribiste, es de hola de mar, ya, ojo con eso, bueno, bienvenidas, bienvenidos, vamos, Darlene López, gusto saludarte, buenas tardes, María de los Ángeles, buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos, vamos a continuar, estábamos siempre con el tema de la protección de la Constitución, el gran tema es la defensa de la Constitución, el subtema es la protección constitucional, la protección de la Constitución, ya hablamos, ya nos referimos a esa definición que señala Héctor Fixamudio cuando indica que la protección de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido incorporados a las normas de carácter constitucional con el único objetivo de limitar, ponerle un alto a quienes detentan el poder político de la dominación y que sean sometidos a la Constitución. Hablamos ya de lo que es los controles políticos, iniciamos con la división de poderes, ya, todo lo que tiene relación con la división de poderes, pues, fue desarrollado, como la teoría de los frenos y contrapesos, pues juegan un papel importante cuando dentro de un Estado democrático, republicano y representativo, pues cada uno de los organismos del Estado cumple la función esencial que le asigna a cada organismo del Estado por parte de la Constitución. Pero cuando hay un abuso en el ejercicio del poder y hay una cooptación en los organismos del Estado e instituciones que tienen que ver con el sector justicia, pues, se hace cuesta arriba y hay una falta de credibilidad y de certeza jurídica en todo lo que en determinado momento realicen los órganos jurisdiccionales, llamados tribunales. Ahora nos toca y comenzamos ya a hablar un poquito de lo que son los controles intra órganos e inter órganos y habíamos en el numeral dos de la página número tres, siempre de la página tres, habíamos hablado de los controles intra órganos e inter órganos y habíamos vamos a grabar porque se me ha olvidado y ahora sí ahí está muy bien entonces habíamos dicho que dentro del juego o lo que dice Jorge Mario García la guardia eh en el numeral dos de la tercera página de su comprobación de lectura que dice dentro del juego del poder entre los distintos órganos que cooperan en el proceso de gobierno se han creado instituciones de control algunas funcionan dentro del propio órgano y otras entre diversos órganos y ahí está el nombre de Karl Loewenstein que es un constitucionalista alemán que quien es quien formula este esquema en su libro teoría de la constitución él indica que se llaman controles intra órganos a los controles políticos que están adentro del propio órgano por ejemplo dice habla del bicameralismo habla del refrendo y habla de la votación calificada y los controles inter órganos por ejemplo el veto presidencial la interpelación ministerial y los informes ministeriales esta tarde vamos a hablar de los controles intra órganos o controles políticos de autocontrol autos uno mismo control político dentro del mismo órgano hemos platicado también que uno de los ejemplos que propone Karl Loewenstein es el bicameralismo y en países de corte constitucional en donde existe bicameralismo la existencia de dos cámaras no es aplicable acá a Guatemala porque acá tenemos un sistema unicameral porque es una sola asamblea legislativa la encargada la encargada del proceso de creación de leyes pero España Inglaterra Francia por ejemplo tienen un régimen parlamentario de carácter bicameral porque dentro del parlamento que para nosotros es lo mismo que congreso de la república su quehacer principal es el proceso de creación de leyes pero lo hacen al unísono funcionando en dos asambleas dentro de la misma institución y esas asambleas discuten de forma uniforme las propuestas las modificaciones a las leyes que van a poner en vigencia porque el procedimiento de un régimen parlamentario como es el régimen inglés pues el mismo órgano que crea la norma constitucional está facultado para reformar la norma anteponiendo el principio de que la ley posterior deroga la anterior y eso es aplicable en los sistemas parlamentarios donde tienen bicameralismo entonces no no vamos a extendernos más porque para los efectos de nuestro contenido de nuestro conocimiento nos interesa hablar del único mecanismo de autocontrol legislativo que se da dentro del propio órgano legislativo en aquel artículo que más o menos dice así presentado un proyecto de ley se pondrá a discusión en tres sesiones diferentes en distintos días y no se aprobará hasta que esté suficientemente discutido en la tercera lectura se exceptúan los casos cuando en una sola sesión el congreso de la república con el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de diputados que lo integran es decir de 160 107 votos pueden aprobar por urgencia nacional en una sola lectura una ley y ya lo hemos visto en esta legislatura desde el inicio de la pandemia que en una sola lectura aprobaron muchos decretos gubernativos muchos reglamentos generales gubernativos muchas disposiciones gubernativas que estaban refrendadas por los ministros correspondientes y que invocando la razón de urgencia nacional en una sola lectura y por conveniencia política se aprobó varios varias leyes que están actualmente vigentes al día de hoy entonces de qué artículo de la constitución me he estado refiriendo en la votación calificada alguien que tenga 157 y 158 no Silvana no Silvana vuelvo a repetir el artículo dice más o menos así presentado un 176 Héctor Aymar Martínez muchas gracias felicitaciones 176 de la constitución subrayenlo por favor que es importante que a un lado de ese artículo 176 por eso le solicito que tengan en físico su constitución porque anoten ahí a un lado del artículo 176 control intraórgano control intraórgano ya el cerebro al escribir ustedes eso ya saben que se está refiriendo a un mecanismo de autocontrol presentación y discusión presentado para su trámite un proyecto de ley se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y del régimen interior del organismo legislativo es decir la ley orgánica del legislativo se pondrá a discusión en tres sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión se exceptúan aquellos casos que el congreso declare de urgencia nacional con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que lo integra ahí no hay pierde ahí no hay pierde ese ese artículo póngale ahí votación calificada póngale control intra órgano cualquiera de las dos respuestas que le escriban su cerebro lo va a grabar y cuando ustedes solo lo vean se van a acordar de los controles políticos que están dentro de la propia constitución y que son controles políticos que se dan dentro del propio órgano en el caso de la votación calificada se presenta un proyecto de ley y se pone a discusión en tres sesiones en diferentes días y no se va a aprobar hasta que esté suficientemente discutido en la tercera lectura la tercera sesión puede ser esa sesión un martes luego al mes siguiente la segunda sesión o a los cuatro meses o a los seis meses no importa nuestro problema radica en que los diputados no leen esos proyectos de ley no los analizan no los discuten lo único que hacen la mayoría es o pinchar el botón verde que está de acuerdo en el tablero electrónico entonces ese es nuestro problema desgraciadamente vean por más de 15 días estuvieron nos estuvieron envolviendo nuestra mente en el en el proyecto provida el decreto 52 72 que o sea nos estuvieron distrayendo la atención mientras por abajo de la mesa los diputados aprobaban un aumento al presupuesto general de ingresos y egresos de la nación a favor del ministerio de comunicaciones infraestructura y vivienda por más de 3 mil millones de quetzales los cuales los aprobó calladita la boca y que por supuesto embarró las manos de muchos diputados de los distintos partidos que representan en el congreso y que ustedes creen que esos 3 mil quetzales en realidad van a ser invertidos en el ministerio de comunicaciones infraestructura y vivienda no mentira al final van a estar inaugurando obras que otros presidentes de anteriores años han estado inaugurando porque eso es lo que hacen esos 3 mil quetzales simple y sencillamente van a servir para comenzar a preparar la campaña política que se avecina ya tienen los fondos disponibles y le dan un tinte de inversión en el ministerio de infraestructura de comunicaciones infraestructura y vivienda lamentablemente y el pueblo calladito ¿por qué? porque ya no tiene elementos ya no tiene armas para tratar de expresar su descontento en contra de ese despilfarro innecesario dentro del presupuesto porque esos 3 mil millones de quetzales tendrán que salir de algún lado y que van a engordar las bolsas siempre de los mismos funcionarios que han estado en el poder por años ¿por qué? porque serán sus mismas empresas constructoras las que sean licitadas para ofrecerles entre comillas esos trabajos al ministerio de comunicaciones infraestructura y vivienda lamentablemente no hay una institución ni gubernamental ni no gubernamental o descentralizada o autónoma que se oponga a ese descarado aumento innecesario al presupuesto del ministerio de comunicaciones gubernamental lamentablemente lamentablemente hay que decirlo es terrible porque al final somos los del pueblo los que a través de los impuestos vamos a ir saldando esa deuda que se viene arrastrando desde hace muchas generaciones y desde hace muchos gobiernos es decir no hay una preocupación por de verdad resolver los problemas de infraestructura del país que hay que se van a crear dos puentes pues solo los pintan ya están fabricados ya están hechos y luego que van a comprar unos 15 puentes ya están comprados ya están entonces desgraciadamente eso es lo que sucede hay un despilfazo porque el dinero no es de ellos y como no es de ellos entonces hacen una piñata del presupuesto de ingresos y ingresos la Contraloría General de Cuentas que tendría que ser esa institución la fiscalizadora de los ingresos y ingresos del Estado sería la primera en pegar el grito en el cielo y poner las barbas en remojo para que demuestren efectivamente en qué se van a invertir calladita la boca el Procurador de los Derechos Humanos quería señalar calladita el Procurador del General de la Nación que es el que vela por los intereses y los bienes y el patrimonio del Estado calladita y por supuesto la Planadora del Congreso que hace valer con su mayoría esa fuerza y poder de decisión en contra de unos cuantos que se opusieron pero que no les dio el número de votos suficientes como para parar esa indecencia pero así es no podemos entonces más que y la prensa bien gracias los medios de comunicación bien gracias y todo el mundo feliz de la vida desgraciadamente entonces existen esos controles intra órganos controles políticos que se dan dentro y el primer ejemplo es el procedimiento legislativo de la votación calificada acá en Guatemala el sometimiento de una ley al proceso de tres lecturas en diferentes días los errores que pudieron haberse consentido que pudieron haberse cometido en la primera discusión pueden ser subsanados en la segunda reunión en la segunda lectura y si todavía hay algunos errores esenciales dentro de ese proyecto todavía en la tercera se puede depurar y quitar pero como nuestros diputados no leen solo apachan el botoncito y la prueba sin enterarse del contenido prueba de eso es que ese proyecto provida ya pasó a la historia hicieron la gran araraca esto y lo y que el presidente la iba a vetar y que se llegaba y que si ahí está archivado por mayoría de diputados se decide archivarlo ¿por qué? porque no tenía razón de existir si ya en la constitución se protege la vida la integridad y se protege la familia y el matrimonio y el aborto o sea ya no tenía razón de crearse una ley provida pero ese fue el argumento distractor que utilizaron mientras aprobaban callada la boca esos más de tres mil millones de quetzales en ampliación al presupuesto es una puñalada por la espalda que le dan al pueblo de Guatemala fue como un distractor que hicieron para que la gente no se diera por supuesto fue un distractor y ahí la prensa prestandose y los medios prestandose y las redes prestandose y desgraciadamente nuestro pueblo la población el grueso de la población cree todo lo que dice la televisión cree todo lo que dice la televisión y las redes sociales hasta conozco algunas personas que ven novelas y se ponen a llorar junto con la actriz o se ponen a llorar a la par del actor es ridículo pero es cierto pero es cierto se cree en lo que dice esa caja que solo lo que hace es bombardear 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 y estamos aquí como idiotas sin usar nuestro cerebro solo recibiendo por eso se denominan aparatos ideológicos del estado porque porque es un bombardeo constante el que y si no les pongo ejemplos sencillísimos los que tienen sus hijos bebecitos de un año año y medio dos años o tienen sus sobrinos o tienen sus nietos de esas edades ¿qué quieres de comer? McDonald's ¿verdad? campero pizza es lo primero que aprenden a hablar los niños de año año y medio dos años eso McDonald's campero porque es ese bombardeo es ese bombardeo que ellos están recibiendo desde corta edad ¿ya? y todavía y todavía los bueno ahorita las generaciones esta generación que tiene ¿qué? 25 años para 40 esa generación esa generación ya no quiere ni siquiera contraer matrimonio ya no quiere casarse ya no quiere compromisos mejor vivir la vida a su manera pero sin compromisos si se han dado cuenta esa generación no es como la generación nuestra que ni bien estábamos cumpliendo 18 años y ya teníamos compromisos jodidos porque queríamos escapar queríamos escapar del hogar paterno porque íbamos según nosotros a disfrutar de la libertad y todo cuando lo que hacíamos era ensantarnos en otro compromiso mucho más serio que estando en la casa porque en la casa en aquel entonces en nuestra generación nosotros para nosotros era normal barrer trapear lavar trastos ir al mercado acarrear agua eso era normal nada de que yo no lo hago o que yo soy hombre que ahí parejito y cuidado que cuidado que 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 me pusiera el brico una mirada le daban a uno y uno ya sabía lo que se venía ya se agradece pues que 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 se agradece que ese ese maltrato o esa explotación de la que fuimos objeto en determinada etapa de nuestra niñez porque no tuvimos niñez esa fue la realidad entonces porque ya teníamos que ayudar al padre que ganaba una nada y y las familias numerosas ocho nueve diez siete seis entonces teníamos que colaborar si si la mamá de uno torteaba pues uno ponía el maíz y lo cosía y lo lavaba y lo llevaba al molino y traía o sea que muchacha no esa generación fue difícil pero gracias a a ello y a las hinchazos los mismos maestros en ese entonces reglas hojaldro champurrada punto hojaldro champurrada o sea una regla larga pura hojaldra y pin y pin y pin o champurrada chicotazos de un cuero de llanta pero gracias a eso logramos salir adelante con esfuerzos con sacrificios pero cuando ya teníamos diecisiete dieciocho años nosotros queríamos quitarnos ese yugo liberarnos queríamos sin saber que a lo que metíamos era a una gran responsabilidad tremenda y algunos pues le hicimos ganas y salimos otros se zafaron y se fueron a los United States y ahí están sin hacer nada no hicieron nada desperdiciaron su vida y solo viven al día la viven pasando ahí terrible pero esta generación de ahora no da cuenta que que prefiere profesionalizarse pero no quiere no quiere compromisos de pareja no 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 está mejor así solito podemos ser cuates salimos a bailar o ya no somos pero compromisos compromisos está difícil el problema es que el tiempo se va pasando y la vida miren se va en un abrir y cerrar de ojos la vida se va en un abrir y cerrar de ojos yo sé que muchos de ustedes son jóvenes 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 que tienen 22 23 24 y se creen que tienen todo el tiempo en un no lo tienen no lo tienen no lo tienen ustedes tienen que aprovechar las oportunidades ahora que se puede porque ya después la situación se va a poner cardíaca bien entonces vuelvo a repetir los diputados no leen apachan el botón y aprueban punto y hasta después se están dando cuenta que aprobaron algo que ni siquiera entendieron porque no lo leyeron ese es nuestro grave problema legislativo no hay una cultura de lectura y es general es general no solo los diputados eso lo que se refleja en ese organismo del estado se refleja ya a nivel nacional en todas es rara la persona hombre o mujer que si tiene un hábito de lectura y que no pasa su día sin que por lo menos haya leído una subora mínimo si no si no más por lo menos leyó esa subora y cumplió con su pero porque el hábito lo tiene ya instalado entonces ese procedimiento legislativo de autocontrol sirve para eso control control intra sirve para depurar cualquier error que pudo dar otro ejemplo aparte del procedimiento legislativo que es en la votación calificada es el refrendo ministerial es otro ejemplo de un mecanismo de autocontrol de control dentro de sí mismo todos los acuerdos todos los decretos todos los reglamentos que el presidente autoriza con su firma deben ir refrendados es decir deben ir firmados por los ministros de la cartera de que se trate ese reglamento ese decreto esa disposición gubernativa para que tengan validez para que tengan si solo el presidente de la república firma un acuerdo un reglamento una disposición y no la firman sus ministros ese documento no tiene ningún valor jurídico no ha nacido a la vida jurídica porque se necesita que sea refrendado por el ministro de la materia que se trata si es de educación pues va a ser refrendado siempre todos los decretos por el ministro de gobernación y si es de educación por el ministro de educación si es de salud por el ministro si es de comunicación o sea ahora si es un decreto si es un acuerdo si es un reglamento o una disposición gubernativa de carácter general dirigido a toda la población del país y de cumplimiento obligatorio tiene que ir signado refrendado por todos los ministros de estado salvo que alguno de los ministros disienta razone su voto razón por mandato constitucional para que tenga validez el presente acuerdo gubernativo debo de refrendarlo pero diciendo totalmente del contenido del mismo Guatemala 18 de marzo del 2022 y su firma eso lo excluye a posteriori posteriormente de cualquier responsabilidad de carácter administrativo civil penal si es que se diese el caso que ese acuerdo ese decreto esa disposición fuera impugnada por alguien particular o por alguna institución y que tuviera las consecuencias jurídicas correspondientes entonces el presidente y los ministros que firmaron son solitariamente responsables responsables del contenido del mismo únicamente se salva él o los ministros que razonaron su voto vayámonos a nuestra constitución por favor veamos el artículo 194 de nuestra constitución subrayenlo también por favor es importante es importante funciones del ministro el 193 dice ministerios para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo habrá los ministerios que la ley establezca con las atribuciones y la competencia que la misma le señale y cuántos ministerios tenemos en guatemala según la ley orgánica ¿quién se recuerda? 14 ¿no? José me estás prestando atención muy bien 14 entonces dice el 194 cada ministerio estará a cargo de un ministro de estado quien tendrá las siguientes funciones literal C refrendar refrendar es firmar refrendar los decretos acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la república relacionados con su despacho para que tengan validez para que tengan validez quiere decir que si no está firmado no está refrendado un acuerdo un decreto una disposición gubernativa o un reglamento y no está refrendado por el ministro no tiene validez no ha nacido a la vida jurídica ese refrendo viene a ser cuando ustedes lleven su derecho notarial van a oír hablar de la fe pública que tiene el notario o que tiene el funcionario público en este caso es una fe pública registral es una fe pública administrativa porque registral es la que los registradores de la propiedad registro de la propiedad intelectual registro mercantil y todos los registros que hay en el país certifican un documento esa es una fe pública registral pero esta que está hablando aquí es una fe pública administrativa porque porque el ministro con el refrendo con su firma le está dando firmeza y le está dando legalidad al contenido de ese decreto de ese acuerdo de esa disposición o de ese reglamento que está firmando el presidente y que lo está poniendo en vigencia entonces refrendar los decretos acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la república relacionados con su despacho para que tengan validez si el decreto si el reglamento si la disposición gubernativa o el acuerdo gubernativo es aplicable a toda la población del país y lo tenemos que tener como obligatorio la observancia del mismo todos los ministros de estado deben de refrendarlo para que tengan validez salvo si en ese momento en que se está firmando uno de los ministros del gabinete se anda en España anda en Italia por un compromiso anterior anda ya representando a Guatemala en un evento entonces el viceministro que interinamente asumió la cartera tendrá la obligación de refrendar en lugar de su jefe y tendrá la misma validez porque lo hace en funciones temporalmente porque en ese momento que se está firmando su jefe que es el ministro anda por España en un evento de carácter internacional y a él le encargaron el despacho la cartera del despacho y entonces como ministro en funciones él firma refrenda si él estuviese en desacuerdo pues razona su voto por mandato constitucional y en calidad de ministro en funciones debo de refrendar el presente de acuerdo reglamento o disposición gubernativa o decreto pero diciendo diciendo totalmente del contenido del mismo Guatemala y firma eso lo va a salvar lo va a excluir de cualquier responsabilidad administrativa penal civil de cualquier naturaleza punto y luego todos los que firmaron son solidariamente responsables ahí se da la solidaridad ministerial todos los ministros de estado son solidariamente responsables de lo que firmaron así es sencillo así de fácil nuestra constitución es muy clara en ese aspecto desgraciadamente no se observa porque los primeros en violentar la norma constitucional son los que ejercen el poder son las autoridades de cualquier categoría de cualquier categoría desde el más alto hasta un policía nacional civil o un policía de Emetra así de sencillo y que se necesita para ser ministro de estado según el artículo 196 fíjense que aquí yo les pregunto un argentino un chileno un español naturalizado puede optar a ser ministro de estado sí o no no yo recuerdo que no lic no licenciado pues fíjense que sí pues fíjense porque dice que ahí dice ser guatemalteco no ser guatemalteco de origen ¿verdad? exacto exacto ahí dice el 196 requisitos para ser ministro para ser ministro de estado se requiere ser guatemalteco punto dejó abierta la puerta dejó abierta la puerta ser guatemalteco pero no dice guatemalteco de origen o guatemalteco naturalizado en consecuencia un español naturalizado guatemalteco perfectamente puede ser ministro de estado si nos vamos un poquito aquí al artículo ciento 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 ochenta y cinco de la constitución ciento ciento ochenta y cinco para que vean el ejemplo requisitos para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la república podrán optar a cargo de presidente o vicepresidente de la república los guatemaltecos de origen aquí está explícitamente establecido el requisito sin usted debe ser guatemalteco de origen para poder optar a ser vice o presidente si nos vamos al organismo judicial veamos el artículo doscientos siete que dice el doscientos siete requisitos para ser magistrado juez los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen ahí ya nos está limitando o les está limitando a los guatemaltecos naturalizados el ejercicio de la profesión de juez o magistrado si nos vamos un poquito más allá a los diputados ciento sesenta y dos para ser electos diputados se requiere ser guatemalteco de origen o sea no puede usted chileno usted argentino usted que es guatemalteco no puede optar a esos cargos ¿les queda claro? y luego estamos con la solidaridad ministerial que habla el artículo doscientos uno que dice los ministros y viceministros de estados son responsables de sus actos de acuerdo con lo que prescribe el artículo ciento noventa y cinco de esta constitución y lo que determina la ley de responsabilidades entonces ahí son solidariamente responsables ¿ya? y luego el ciento noventa y cinco consejo de ministros y de responsabilidad todos esos artículos subrayenlos por favor el presidente el vicepresidente de la república y los ministros de estado reunidos en sesión constituyen el consejo de ministros el cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la república quien lo convoca quien lo convoca y preside quien convoca al consejo de ministros del presidente quien preside el consejo de ministros el presidente de la república bien francisca dime buenas tardes licenciado buenas tardes yo tengo una un recuerdo yo creo que lo leí no recuerdo bien pero era de que por ejemplo cuando los ministros tienen que firmar todos y hablamos de este ministro que no está de acuerdo y de todos modos firma pero vas a saber que no está de acuerdo con ello entonces si luego hay algún problema con el documento que se firmó él queda excepto de esas responsabilidades ¿verdad? está excluido está excluido de cualquier responsabilidad así es así es así mérito y ahorita lo acabo de terminar de leer en este artículo 195 los ministros son responsables de sus actos de conformidad con esta constitución y las leyes aún en el caso de que obren por orden expresa del presidente de las decisiones del consejo de ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieran concurrido y ahí está la diferencia salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso es decir su voto razonado ¿te queda claro? Sí licenciado gracias muy bien bueno sigamos pues ¿hay alguna duda entonces en relación al refrendo ministerial como un mecanismo de autocontrol o control intra órgano pregunto si hay alguna duda al respecto ¿está todo claro? licenciado yo bueno leyendo el documento que usted nos dio no me quedó muy claro la verdad la diferencia entre los dos pero por lo que entendí es que el que es adentro dentro del órgano es como que de los mismos funcionarios de ese órgano y el otro es cuando usted lo envía hacia otro órgano digamos que necesita el apoyo de ese órgano para poder hacerlo válido o algo así no he explicado todavía ejemplos de control interórgano porque no quiero mezclarlos no no lo sé no ahorita solo estamos hablando de ejemplos de control intra órgano pero dentro del articulado que hemos estado leyendo hay un artículo bien importante que te lo explico que es el 199 fíjate que ese artículo 199 nos remite que un funcionario del organismo ejecutivo tiene que presentarse ante un organismo diferente aquí ya no es un mecanismo de autocontrol o de control intraórgano aquí es un mecanismo de control inter órgano porque leamos el artículo 199 para tener más claridad aunque el próximo lunes me encargaré de explicar solo los ejemplos de controles inter órganos hoy solo estamos explicando controles intra órganos pero leamos el 199 comparecencia obligatoria a interpelaciones los ministros tienen la obligación de presentarse ante el congreso o sea otro órgano distinto con el objeto de contestar las interpelaciones que se les formulen es decir que en este caso el congreso sirve como un agente fiscalizador de un funcionario de otro organismo para que les vaya a explicar cuál es la política que él está realizando en su cartera si es de educación de salud de cualquiera mire por qué está haciendo esto por qué está haciendo lo otro por qué esto y aquello o sea ellos se convierten en controladores fiscalizadores están fiscalizando el qué hacer y hasta que quedan plenamente convencidos de 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 sus respuestas entonces el ministro se puede regresar a su cartera si no solicitan un voto de falta de confianza para que presente su renuncia ante el presidente pero no quiero adelantarme porque los voy a confundir mejor quedémonos ahí solo con el contenido del 199 pero ese es un control interorgan porque un funcionario de un organismo ejecutivo tiene que ir a un organismo legislativo a rendir cuentas de su gestión de su qué hacer administrativo a a cargo de su cartera como ministro x ya entonces sigamos ahora si nos trasladamos a nuestras copias a la página 16 la siguiente al literal c y con esto voy a concluir el contenido de controles intra órganos c organización del poder judicial subrayen eso por favor en el organismo judicial los instrumentos de autocontrol aparecen mucho más claros a través de su organización jerárquica y el uso de medios de impugnación verticales el uso de medios de impugnación verticales pongamos un ejemplo hipotético ahorita a esta hora que son las cinco menos veinte es por eso es hipotético no quiero que sean que piensen que soy mal pensado no es para que me comprendan como el mejor ejemplo de 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 órgano de autocontrol o de control intra órgano es el organismo judicial ahorita va por la Aguilar Batres un trailer que va para el puerto de San José va a una velocidad normal con un piloto de mucha experiencia pero al comenzar la bajada de Vía Lobos nota que 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 el pedal del freno se le se le está hundiendo se le está o sea no no hay frenos ya ya que solo termino y doy unos minutos para las preguntas con mucho gusto solo termino de darle la clase y entonces con mucho gusto te respondo a tu pregunta entonces al final se da cuenta y con la experiencia que que tiene pues intenta pero ya ven bajada va comenzando a agarrarse esta velocidad y sin querer queriendo provoca daños en cinco seis vehículos a los cuales pues daños materiales de consideración y a sus ocupantes de los citados vehículos les provoca unas lesiones a algunos lesiones gravísimas a otras lesiones específicas a otras lesiones graves a otras lesiones leves en fin inmediatamente llegan los bomberos y tratan de trasladar a los heridos a los hospitales para que le presten los primeros auxilios llega la policía nacional civil llega el ministerio público e inicia el procedimiento de de averiguación que o sea que pasó documenta la es primero trata de proteger la escena del crimen aunque ya está del del crimen aunque ya o del evento aunque ya está pues contaminada porque entraron los bomberos entraron ambulancias etc etc sin embargo el ministerio público documenta y al juzgado de paz de turno que está en la torre de tribunales ahorita en este turno a él le llega la denuncia de ese evento al piloto que es una persona que ya tiene 30 años de estar conduciendo ese tipo de transportes tiene su licencia tipo A en regla desde hace 30 años iba a una velocidad moderada pues pero fue inevitable que haya sucedido ese evento y por más que quiso no provocarlo pues se dio lo lo llevan a las torres a las torretas de tribunales a las carceletas dentro de las 6 horas lo llevan juez menor y el juez menor le hace saber los derechos constitucionales y el por qué se encuentra detenido como ocasión de ese evento y terminado esas diligencias el juez menor dentro de su como ya se le iba a vencer su turno y él lo que quería irse a su casa pues omitió ordenar algunas diligencias y suben el expediente al juzgado de primera instancia jurisdiccional que tiene competencia sobre ese juez menor y ese tribunal de primera instancia penal va a seguir conociendo de todo lo que se ha actuado y va a corregir todos los las omisiones o defectos o vicios que consintió o que cometió el juez menor él va a tratar de corregir sigue el proceso aportan pruebas se hacen expertajes el INNASIF interviene los los médicos del INNASIF van con los lesionados informando de las lesiones específicas de las lesiones graves que regula el el código penal ahí por sus artículos que ciento ciento cuarenta aquí está aquí está ciento cuarenta y cuatro de las lesiones comete delito de lesiones que sin intención de matar causar a otro daño en el cuerpo o la mente hay lesiones específicas lesiones gravísimas lesiones graves lesiones leves lesiones culposas lesión en riña bla 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 total de que al final hay suficientes indicios mientras tanto el piloto es conducido al final a la zona 18 mientras se resuelve su su situación al final el juez contralor de la investigación admite que efectivamente hay indicios de responsabilidad y eleva el proceso 144 145 146 del código penal las lesiones comienzan en 144 45 46 147 148 en adelante hasta 156 perdón hasta el 151 del 144 al 151 bueno al final eleva para servirse al expediente a un tribunal de sentencia para que se lleve a cabo un juicio oral y público y ahí se lleva a cabo el juicio se fijan las audiencias y tacatacatán y como el piloto del del trailer no tiene los medios suficientes para para abogado pues la defensa pública penal le nombró un abogado de la defensa y él es el que lo está defendiendo dictan la sentencia condenatoria el abogado no está de acuerdo presenta una apelación especial esa apelación especial se va a elevar a la sala jurisdiccional miren como controles verticales de medios de impugnación y la sala va a confirmar o va a modificar o va a reformar etcétera etcétera y si si todavía hay cupo para un recurso extraordinario de casación pues se van a casación la cuestión es depurando todos los vicios y defectos que se han ido cometiendo a lo largo de todo el proceso a todo eso pues ya han pasado dos años tres y después de llegar a casación y no se casa todavía hay un último recurso que es el de ampar porque no hay materia que no sea susceptible de ampar lo que quiero decirles con ese ejemplo es que los controles verticales de los medios de impugnación del organismo judicial sirven para ir corrigiendo los errores que se han ido cometiendo dentro del mismo organismo por distintos tribunales hasta llegar al último que trata de depurar en lo posible todos esos errores todos esos vicios etcétera etcétera entonces con eso me quedo acá en relación a los controles intra órganos o medios de autocontrol que se dan adentro del propio órgano ahora si alguien tiene dudas y preguntas o dudas en relación a lo que platicé el día de hoy estamos licenciado disculpe me podría volver a repetir la organización del poder judicial es que no no muy le entendí aparte es que se me está entrecortando la señal disculpe volví a repetir que el que no te entendió ahora fui yo perdón la 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 organización del poder judicial o sea por lo poquito que escuché en lo que la señal me dejó puede que o sea ellos ellos los controlan o sea en forma vertical o sea si hay un error en el juzgado de paz se corrige en el de primera instancia y si hay así se corrige en el otro y así sucesivamente hasta llegar al recurso extraordinario de casación si cabe el recurso de casación y después de casación todavía está la acción de amparo como una herramienta procesal única y exclusivamente para ver si se respetó el debido proceso y el debido derecho a la legítima defensa ¿ya? entonces esos son mecanismos de autocontrol porque son controles que se dan dentro del mismo órgano ¿ya? por eso se llaman controles intra órganos o controles o mecanismos de autocontrol político así de simple ¿estamos? sí licenciado gracias muy bien bueno nos quedamos acá feliz fin de semana ahí había una pregunta que dice que la pregunta 24 de laboratorio 14 la pregunta 24 de laboratorio 14 vamos a ver la pregunta 24 de laboratorio 14 24 ¿qué entiende por salarios caídos? considera que el artículo 8 de la ley que estamos analizando responde al cuestionamiento pues vayámonos al artículo 8 ¿verdad? dice el artículo 8 de la ley en materia de antejuicios suspensión de pago del salario se suspenderá el pago del salario al funcionario público desde el momento en que cese en ejercicio del cargo pero si la sentencia que se dicte es absolutoria cuando esta se encuentre firme el estado cancelará al dignatario o funcionario público los salarios y demás prestaciones dejados de percibir durante su suspensión esos son salarios caídos efectivamente les pongo el ejemplo triste porque porque morfing nuestro extractor fue mi alumno al igual que ustedes el derecho constitucional y procesal constitucional y él como ustedes saben está ligado al proceso y está detenido creo que en un cuartel o algo él antes de que se le vencieran los seis meses debió haber presentado su renuncia para que se declarara por el consejo superior universitario vacante la plaza y convocar las elecciones que por cierto son la la otra semana son el 23 de marzo son las elecciones para el rector en los cuerpos electorales estudiantiles de profesores titulares y de colegiados bien él después de que ya no es rector porque se le desconoce como rector pero es profesor titular de ingeniería entonces pide un permiso con sin goce de salario mientras ventila su situación ya lleva un año más no sé cuánto pero al final del proceso cuando se dé si él en ese proceso que se le indica y se le señala de corrupción de no sé qué la sentencia es absolutoria la universidad de san carlos tendrá la obligación de reconocerle todos los salarios que dejó de percibir desde el momento en que él pidió permiso de ausentarse sin goce de salario hasta la fecha en que la sentencia absolutoria quede firme puede ser tres cuatro cinco años no importa entonces la universidad tiene la obligación de retribuirle esos salarios caídos que dejó de percibir por el problema que estaba solventando judicial ante los órganos jurisdiccionales les queda claro el ejemplo muy bien ¿qué es querella? bueno querella es una forma de iniciar un proceso puede ser por denuncia o puede ser por querella la querella es cuando alguien por escrito presenta un memorial si es materia penal ante el ministerio público en donde dice que fue estafado porque fulano le vendió un vehículo y con la tarjeta de circulación y el título de propiedad a nombre del vendedor pero que pero él no sabía que el vehículo era robado y ahora que fue él a pagar su calcomanía pues hay una denuncia de que el vehículo fue robado y entonces vino el ministerio público y le secuestró el vehículo entonces él se querella por escrito ante el ministerio público en contra del que le vendió el vehículo para que se inicie el proceso de investigación ya de por qué estafó a a esta persona a este querellante vendiéndole un bien mueble de dudosa procedencia porque es de dudosa porque el vehículo había reportado que había sido robado en 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 Quetzaltenango en el año 2018 y él alteró documentos como título de propiedad y como tarjeta de circulación para con aviesos fines estafar a este comprador y él se vio en la necesidad de querellarse por escrito en contra del menor de ese vehículo ya por la estafa de que fue objeto entonces es un medio de iniciar un proceso ¿le queda claro? La 1 de laboratorio 11 la 1 de laboratorio 11 ¿quién emitió el código de ética profesional del colegio de abogados y notarios? Código de ética profesional creo que no lo tengo aquí ¿quién tiene la respuesta? No es la junta directiva del CANGLEC Claro la junta directiva del CANG a través de la asamblea ellos lo facultaron a la junta directiva para que emitieran el código de ética profesional así es esa es la respuesta ¿ya? ¿alguna otra? Andrea Michelle 31 de laboratorio 10 31 de laboratorio 10 dice laboratorio 10 ah bueno aquí las 30 y las 31 se corrigieron las preguntas en la siguiente forma para todos y para todas las 30 y las 31 se corrigieron se replantearon las preguntas en la siguiente forma para que queden vigentes pregunta 30 y 31 30 contra las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral qué recurso cabe o qué recursos caben contra las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral qué recursos caben y las 31 qué recurso puede interponerte en contra de las resoluciones definitivas del Tribunal Supremo Electoral qué recurso puede interponerse en contra de las resoluciones definitivas del Tribunal Supremo Electoral ahí es el amparo la respuesta y en las 30 contra las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral qué recursos caben está el de nulidad y está el amparo y me parece que hay una responsabilidad también por ahí estamos pero yo recuerdo que esas estaban suprimidas no pero se corrigieron sí se corrigieron quitamos ahí que le daban yo inicialmente dije suprimámonos porque era lo más fácil pero después nos pusimos a ver y realmente si sólo tachas en las 30 si sólo tachas y acuerdos tacha eso entonces la pregunta te queda contra las resoluciones del Tribunal Supremo Electoral qué recursos caben entonces la pregunta está bien formulada y en la 31 qué recursos y tachas de carácter extraordinario quítalo qué recursos puede interponerse en contra de las resoluciones definitivas del Tribunal Supremo Electoral esa es cultura general es decir ahí estamos pregunta 30 de Laboratorio 12 el acuerdo el acuerdo gubernativo número 96 2019 emitido el 14 de junio qué contiene el reglamento cabalmente lo que alguien respondió ahí esa es la respuesta el reglamento ya de la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas muy bien la 14 de Laboratorio 10 bueno con esta me quedo la 14 contra la fusión ahí hay que corregir se me fue un dedazo y es el artículo 78 no 771 no contra la fusión de partidos políticos sólo cabe oposición por el incumplimiento de las formalidades que señala el artículo 78 de la ley electoral y de partidos políticos quienes podrán oponerse a esa fusión las asambleas de los partidos políticos a fusionarse esa es la respuesta está en el artículo 78 muy bien que tengan feliz fin de semana nos vemos el lunes y Dios nos presta la vida